Bueno, acá estamos, recién llegados de la cancha, con sensaciones bastante parecidas a las que había dejado la derrota con gimnasia local. Esa es la sensación que me quedó, esa sensación a vacío, esa sensación a poco. Con la expectativa que había, con entradas agotadas, pero Racing no aprovecha nunca los momentos, nunca aprovecha los momentos. Ni el rival, porque no me vengan que este independiente, por haber ganado dos partidos, era una medida. Jugadores que no sabés quién juega, independiente. Tarsia, Fedorco, Lomónaco. No, no es parámetro. Un Racing que tampoco aprovecha el momento de la liga en general. Porque vos fijate que estás a dos, tres puntos, pero no ganás dos partidos seguidos por liga hace tres meses. El primero de septiembre se cumplen tres meses de que Racing no gana dos partidos seguidos por campeonato. ¿Cómo hacés para pelear un campeonato así? ¿Cómo hacés? La última vez fue frente a Tigre, que le ganaste de visitante 4-0, bien, y luego le ganaste a Riestro 1-0. De esa manera es muy difícil. Y si tampoco aprovechas los momentos del partido puntual que tenías hoy, que te quedás con uno más, contra este independiente, que pareciera que la expulsión lo favoreció al rival, ya voy a estar hablando del árbitro independiente, pero no podés quedarte con eso. Porque independiente es esto, ¿eh? Lo mismo que te cuestan los equipos chicos es independiente. Porque salió a jugar de esa misma manera. O sea, no me vengan que la expulsión hizo que cambie. Del minuto uno, Rey se vio en cancha que hacía tiempo para sacar un saque de arco. O sea, este era el plan de juego independiente. El mismo de los equipos chicos de Sarmiento de Junín, el mismo Unión que te complicó a principio de año. Platense. Son estos planteos que Racing nunca sabe resolver. Y sumado a eso, algunas cosas llamativas, como la inclusión de Quiroz de 3, que le costó horrores que Ursi lo expone, porque al entrar en la primera jugada del segundo tiempo ya tiene un centro bárbaro. Algo que no hizo Quiroz en 5 veces que lo intentó. Un Roger Martínez que jugaba de titular. También teníamos expectativa luego de lo que fue el partido frente a Newell's. Nada. Una imprecisión total, incluso hasta el 9 de Maravilla Martínez. Que obviamente no le voy a caer a Maravilla Martínez. Pero hoy estuvo muy impreciso. Llamativamente impreciso. En el segundo tiempo tuvo dos jugadas clarísimas que la tiró a cualquier lado. Una abajo del arco, tras un buen pase Martirena que se va por arriba. Que me parece que era más difícil hacerlo que errarlo. Y otra que le pega de voley y la tira a cualquier parte. Y en el primer tiempo también lo vi desconectado, lento para picar o quedaba en upside. Bueno, un Racing sin ideas obviamente se vio en el primer tiempo. Porque es cierto, tuvo la posición. Habrá tenido 18 tiros. Independiente habrá tenido 27% de la posición. Pero no te sirvió absolutamente de nada. Por eso no le puedo caer al árbitro. Más allá de que, como dijo Costas, ¿no? Alentó a que Independiente haga tiempo. Y recién amonesta en un acto totalmente impune. Amonesta a Rey sobre la hora. Una cosa. Parecía más una provocación que otra cosa. Porque hicieron tiempo todo del partido. Porque adicionan solamente 5 minutos en el primer tiempo. Cuando 5 minutos fue lo que tardaron en atender a los dos jugadores de Independiente. Más la revisión del gol que en la anulada de Racing mató a la gente. El gol anulado de Racing mató a la gente. La dilapidó. Que obviamente el nerviosismo en un partido así hace que uno no se venga a la cancha abajo como en otro momento. Pero un gol que debilitó a Racing totalmente. A la gente totalmente desconectado. Y un Racing que también lo sintió como si fuera un gol en contra. Porque Racing de ahí no se pudo levantar. El segundo tiempo fue un cúmulo de nervios. La pelota quemaba. No sabían qué hacer. Un tercer carbonero que en vez de enganchar y jugarla a él. Se la pasaba a Quirós. Lo hizo en el primer tiempo. Lo hizo en el segundo tiempo. Y Racing no tiene soluciones. Racing no tiene alternativas. Racing no sabe resolver este tipo de partidos. Una almendra que el primer tiempo la nada misma ha escondido. El embrollo del mediocampo que había con todos los jugadores de Independiente retrocedidos. Me quedo con el entusiasmo de Baltasar Rodríguez. Que fue el que fue en busca de... Provocó el error de Independiente en la primera expulsión. Uno de los pocos que intentó pedirla. Que intentó hacer algo. Me quedo con Sosa. También. Pero no mucho más, eh. Los tres colombianos nada. Ninguno gravitó. Hoy era el partido para gravitar y ninguno lo hizo. Realmente sensaciones a vacío. Un vacío que te deja este empate 0 a 0. Que obviamente Independiente lo recontra festeja. Porque es lo que vino a buscar. Pero un Racing que no aprovecha la oportunidad. Hoy quedaba a un punto. Tenía la oportunidad de valpulear al rival. No lo hizo. Y un discontento generalizado en el segundo tiempo. Atornó el partido entre silbidos y algunos tibios aplausos. Para este equipo que lo mismo de siempre. Es una incertidumbre este Racing irregular. Que no termina nunca, nunca de recibirse de equipo. Y obviamente Costas lo dijimos en la Copa de la Liga. El crédito es la Copa Sudamericana. Realmente. Porque no se entienda lo que juega Racing. Yo hoy no entendía que jugó Racing. Más allá del rival que se metió atrás. Más allá de que hizo tiempo. Más allá del árbitro. Racing lo tendría que haber resuelto esto. Lo tendría que haber resuelto. Más con los jugadores que tiene. Pero no. Fue un cúmulo de desesperación. De centros a nadie. Y ninguno le pega al arco, viejo. Ninguno le pegó al arco. En el segundo tiempo. Nada. Todo muy anunciado. Todo muy predecible. Transiciones muy lentas. Le doy la derecha a Racing en que. El árbitro y constantes faltas. Y detenimientos. Y que entren los médicos. Y los cambios. Porque no fluyó el juego de Racing. No te podés quedar con eso. Porque eso es la responsabilidad de Racing. Cómo resolver este partido. Más allá de lo otro. Que es una vergüenza lo de Ramírez. Una vergüenza total. Lo que hizo a lo largo del partido. Y obviamente el gol de Nubsay. No tuve la posibilidad de verlo. Pero no le dio continuidad al partido nunca. Muy permisivo. Con las demoras independientes. En laterales. En saque de arco. Muy poco fútbol en Avellaneda. Muy poco fútbol. Realmente. Y muy decepcionante. La actuación de Racing. Lo mismo que venimos diciendo. Es una incertidumbre. Capaz gana de visitante. Se le complica de local. Contra equipos chicos. Y una oportunidad que dejas pasar muy importante. Para volver a ganar un clásico de local. Para prenderte ahí en el campeonato. Teniendo tres semanas ahora. Para descansar. Respecto a la Copa Sudamericana. Para abocarte solo al campeonato. No. Racing no puede ganar dos partidos seguidos. No consigue el juego. Y tiene rendimientos realmente preocupantes. No desentonó Sigali. Una que era una de las preocupaciones. Y prácticamente de arriba no sufrió. Frente independiente. Pero me quedé. Me quedo bastante preocupado. Respecto del rendimiento de algunos jugadores. Que venían haciendo las cosas bien. Y hoy se los vio muy imprecisos. Muy desconectados del partido. Y muy desconectados de lo que realmente se estaba jugando Racing. Hasta acá la reacción del partido. Fue 0 a 0 el clásico Avellaneda. El próximo juego de Racing será el próximo domingo a las 19 horas. Frente Atlético Tucumán. Que es uno de los que si gana también queda punteros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Venga Racing! ¡Venga Racing!